Adivinando países en el juego GeoGeser, pero te voy a contar qué pistas utilizo para saber dónde estamos. Esto a priori parece un país de la Europa del Este. Hacemos zoom a los carteles, que es algo básico, y está en cirílico, con lo cual podría ser Rusia, Ucrania o algo así. El siguiente paso es hacer zoom a las matrículas. Y nos fijamos que hay una franja rojita en la matrícula. Pues eso quiere decir que estamos en el Kirguistán. No es Rusia, no es Ucrania, sino que es el Kirguistán, que esto está por aquí, pasado Uzbekistán. Debe ser por Vizkek. Le damos a adivinar y efectivamente lo era. Vamos con la siguiente ronda. Y esto parece, pues como era Emiratos Árabes, Catar. Mira, claramente es muy fácil porque pone Doha. Pues hacemos zoom directamente y es Doha, aquí en Catar. ¿Listo? Una autopista que salía por ahí. Y esto, cuando hay casitas rojas, normalmente si quieres ir muy rápido, esto tiene que ser Noruega, Suecia o Finlandia. Yo diría que es Noruega, porque es verde, hay montañitas, pero podría ser, bueno, pues sí que es Noruega. Y la siguiente ronda, esto por la vegetación, te diría, y esto debe ser a Rosales, ¿no? Te diría que es sudeste asiático. Vamos a ver en qué idioma está esto. Tumbak, Badum, Peranan, Badum Bali. Yo diría que es Indonesia por el texto que hay ahí. Pero puedo equivocarme. Pues sí que era Indonesia. Gracias.